Están pasando cosas interesantes en esta jornada de jueves en el mercado. La sesión ha empezado con las bolsas muy pendientes de Italia porque hoy el gobierno italiano tiene que presentar los presupuestos para 2019 y hay dudas. Se especula con que incluso estos presupuestos podrían retrasarse y con que no se va a llegar a un acuerdo porque Italia querría salirse del guión que fija la Unión Europea. Vamos a ver qué es lo que ocurre porque de momento no hay novedades pero es cierto que el Futsimit italiano ha llegado a caer un 2% y que el IBEX se ha llegado a dejar un 1%. En estos momentos el selectivo se recupera, cede medio punto porcentual y la bolsa italiana cae en torno a un 1%. También es verdad que el IBEX 35 es la segunda plaza europea que peor lo hace por detrás de Italia por ese contagio entre los periféricos que está muy presente en España cada vez que ocurre algo que no gusta en Italia. La jornada ha comenzado también con otros temas importantes sobre la mesa por ejemplo esas palabras de Donald Trump en la pasada jornada desde Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos ha alejado la posibilidad de un acuerdo de cerrar un acuerdo NAFTA con Canadá después de negarse incluso a reunirse con el primer ministro canadiense. También ha acusado a China de tratar de interferir en las elecciones que tendrán lugar en noviembre y en el lado positivo digamos ha hablado de un posible acuerdo con Reino Unido después del Brexit. Otro asunto que se ha situado sobre la mesa a primera hora de esta mañana ha sido esa decisión de tipos de la Reserva Federal, la decisión de elevar los tipos que se esperaba y también de dejar abierta la puerta a una nueva subida de tipos en diciembre. Estos son los aspectos más importantes sobre todo lo que más está afectando a estas horas es el tema italiano y estamos muy pendientes de novedades al respecto. Y más desde el punto de vista empresarial pues tenemos que hablar por supuesto de OHL aquí en España que está desplomándose un 20% después de que ayer publicara unos resultados que los analistas han calificado como muy desfavorables. La compañía está soportándose por ahora por encima de los 2 euros pero vamos a ver qué ocurre porque dicen nuestros analistas que si pierde ese nivel podría descender otro 20% adicional. Por supuesto BVA sigue siendo protagonista en esta jornada después de conocerse ayer por la tarde ese relevo de Francisco Gorzález por parte de Carlos Torres. Dicen los expertos que era un secreto a voces y destacan de este relevo que va a ser una que garantiza una transición tranquila en BVA. Ahora el kit de la cuestión será quién va a convertirse en el nuevo CEO de la entidad tras ese ascenso de Carlos Torres. Más cosas importantes a estas horas de la sesión pues tenemos que hablar de los futuros estadounidenses que en estos momentos suben moderadamente en torno a un 0,2% y en último lugar tenemos que hacer referencia a los problemas políticos en España porque está interviniendo ahora está compareciendo el ministro Pedro Duque. Siguen las dudas en torno a la ministra Dolores Delgado y ahí sigue esa inestabilidad política, incertidumbre política en España. Vamos a ver en qué acaba todo esto porque se sigue especulando con elecciones anticipadas. ¡Gracias por ver el video!